Que entres en el alma, ent reappe tu cariño Que yo soy el hombre que te ama, que te… Kahita, Kahita, Kahita Chorreada No quiero saber si estas enamorada Kahita, Kahita, Kahita Chorreada Yo te quiero mucho, no me imposa nada Kahita, Kahita, Kahita Chorreada No quiero saber si estas enamorado Kahita, Kahita, Kahita Chorreada Yo te quiero mucho, no te odia Bájale, bájale, no va la música, bájale, bájale. Hola, José. Deja al ladito. Hace apenas unos días una fue me regalaste. Tanto esto me duro un poco, pero después me la quitaste. Con ese detalle tuyo yo no sé que me querías. Pero después me la quitaste por otro amor que tenías. Pero como siempre pasa, allá te pagamos. Y ahora vuelves cariñoso y en aquella por tan hermosa me vuelves a pagar. ¡José, a la pista, José! Y ahora vuelves cariñoso y en aquella por tan hermosa me vuelves a pagar. ¡Ey, ya se habla, ¿por qué no lo besaste? No, estaba... Pero no, esa polla no la quiero, no. Porque ya está machitada. ¡Ya me caí!